¡Ah! ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué pasó, hombre? Somos muchos y se escucha muy poco Venga que se escuche fuerte con ganas De lo que De lo que es el amor Y el grito de las mujeres enamoradas Si no fuera él No te dejaría un minuto Ni siquiera un segundo De besar Pero si no fuera él No te dejaría un minuto Ni siquiera un segundo De lograr Si no fuera él Estaría contigo en la gloria Ya se vendría que hacer una historia ¿Qué chingados está pasando? ¿No traen ganas de cantar o qué? ¿No? Para parar la fiesta Mira qué chingados No ¿Cómo se oye? De lo que De lo que De lo que Vamos a echarle ganas Venimos a divertirnos esta noche Para divertirnos La última y nos vamos De lo que De lo que De lo que De lo que Es el amor Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria ¿Qué chingados está pasando? 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 A ver, vamos a echarle ganas Esta parte donde Cantan todos ustedes Y eso nos llevamos De corazón Hasta matamoros Queremos Estar cantando bien fuerte Eso que dice Charlie Así que pura gente enamorada Hombre, venga De lo que De lo que De lo que Es el amor Mándalo Te lo que De lo que De lo que Gracias por ver el video.